Ya tenia varios minutos de sentarse en el hospital y se salió a la maculante y fue acá arriba al lugar para lanzar una dirección más ya que era a la altura de la torre y que se salió 10 y era unas 6, 7 cuadras más adelante hasta 10 Hola que tal amigos de periódico El 5, muy buenos días nos encontramos sobre la calle, lo que es perdón, lo que es el boulevard Prajit Balboa a la altura de la calle Tampico, lugar donde un trabajador de Comapa le dan un cerrón un vehículo, posteriormente se da a la fuga dejando al motociclista lesionado con heridas en varias partes de su cuerpo en estos momentos ya paramédicos de la Cruz Roja Mexicana le van a prestar los primeros exilios al joven el cual pues es trabajador de Comapa como lo observo en las imágenes amigos el joven presenta una herida en lo que es varias partes de sus brazos así mismo su pierna derecha en estos momentos pues está siendo valorado por los paramédicos aquí en el lugar de los hechos son las imágenes y la información ya compañeros de él han llegado aquí al lugar de los hechos para pues saber el estado en el que se encuentra su compañero es prolongación Prajit Balboa con lo que es la calle Tampico el motociclista se desplazaba por Prajit Balboa de Poniente Oriente le dan un cerrón y bueno pues se viene derrapando varios metros y bueno pues el vehículo se da a la fuga dejando al motociclista lesionado ahí lo observamos presenta heridas en varias partes de sus brazos ya le están realizando curación los paramédicos ya que presenta heridas en varias partes de su cuerpo como les repito es un joven el cual se desplazaba en su motocicleta en su motocicleta de trabajo es de lo que es Comapa y bueno pues un vehículo le da un cerrón y posteriormente se da a la fuga la motocicleta bueno pues ya fue levantada ahí se observa el derrapamiento varios metros donde lo avienta el carro el motociclista pues se viene derrapando por ello se causan las heridas probablemente probablemente vaya este a ser trasladado ¿no? hacia un centro hospitalario y bueno ya aquí le están ya aquí le están comentando al motociclista que requiere valoración de lo que viene siendo un médico para que pues vaya por sus propios medios hacia lo que es un centro hospitalario ya que no amerita en la ambulancia el traslado son las imágenes y la información son las imágenes y la información amigos y seguidores de Periódico El 5 donde bueno pues un motociclista resulta lesionado tras un vehículo darle un cerrón vamos a desconocemos que que vehículo es el que pues termina por darle el cerrón y bueno se da la fuga se da la fuga el vehículo el vehículo que lo que lo cierra y bueno ya paramédicos le van a tomar sus generales escuchamos que responde el nombre de Antonio el joven el cual bueno pues se desempeña en Comapa bueno siguen reportando más accidentes se reportan un choque múltiple por el hospital general y bueno vamos a trasladarnos hasta ese punto para llevarles imágenes e información del accidente que se reporta saludos Horaida González Ramiro saludos Yarita Colunga Carla Leal muy buenos días Maribel Guel saludos los días buenos días como está muy buenos días gracias el motociclista se encuentra bien su servidor también muchas gracias Kian Ríos muy buenos días Juan José Barran Alexandro Puente saludos muy buenos días Olga Lidia Echavarría el pan de cada día a donde vamos a parar es de Maribel Guel gracias reportero buenos días Francisco Javier Hernández Fernando Vais Oscar Abad que mal detalle por los automovilistas bueno pues el motociclista pues lo dejan con heridas en varias partes de su cuerpo ya le hacen la indicación a los paramédicos de que hay que llegar a lo que es el hospital para que si sea valorado un poco más a detalle y bueno pues aquí en el lugar se encuentran también los elementos de tránsito esta es la motocicleta en la cual se desplazaba el trabajador de Comapa es una motocicleta de trabajo la cual presenta el daño en la parte lateral derecha donde pues se derrapa el motociclista y bueno pues ya sus compañeros al percatarse de la caída y algunos que pasaban por el lugar pues se detuvieron para pues por ahí saber el estado en el que se encuentra su compañero de trabajo son las imágenes y la información amigos y seguidores del periódico el 5 el pan de cada día donde bueno pues se siguen registrando los accidentes y bueno pues los motociclistas resueltan los motociclistas resultan más pues lesionados pues bueno amigos con estas imágenes con estas imágenes nos despedimos cuídense mucho somos periódico el 5 que tenga usted un excelente día nos vemos en la próxima transmisión del periódico